Hola amigos del SolWeb, en este video les traemos una experiencia que yo sé que muchos de ustedes les gustaría realizar, sobre todo porque a quien no le gusta un pescado lo más fresco posible. En esta aventura, acompañados del Chef del Muelle, uno de los mejores clubes de playa de Cartagena de Indias, y unos amigos, fuimos a pescar a mar abierto. La pesca estuvo buena, y con uno de los dorados que pescamos, preparamos un ceviche con una leche de tigre y alcaparras, un pico de gallo que quedó nojada, ya se los vamos a mostrar. Bueno, aquí como pueden ver el dorado pica en la caña que está ubicada arriba en la derecha, como no se veía tan fuerte la picada, decidimos seguirlo pelando desde esta posición. Esta parte de aquí es una parte donde toca tener bastante cuidado, porque la entrada del pesa al bote es asistida, no es directamente con la caña. Aquí en este caso Simón, que es el que está ahí en la punta como pueden ver, agarra con su mano la línea y ya termina de jalar el pesa hasta meterlo por la cubierta hacia el bote. Aquí toca tener demasiado cuidado, porque si Simón no es precavido, puede caerse al agua y puede causar un accidente con los motores, con las otras líneas. Aquí en este caso Simón, que es el que está ahí en la punta como pueden ver, agarra con su mano la línea y ya termina de jalar el pesa hasta meterlo por la cubierta hacia el bote. Para que el pescado sepa bastante bien, lo mejor es limpiarlo y desangrarlo lo más pronto posible. Ese es el proceso que ahorita mismo están viendo, donde lo abrimos por dentro, le sacamos sus vísceras, ahí podemos observar, por ejemplo, muchos que han comido, muchos comen crustáceos, cetáceos, calamares. También vemos que encontramos huevos de pescado de ahí, son deliciosos. Y hacemos este proceso de desangrado para que la carne y la proteína se conserve bastante bien. Miguel Ángel, mi hermano, es el chef ejecutivo del muelle y es quien nos va a ayudar a preparar este ceviche el día de hoy. Ahí se está posicionando. Quiero que por favor observen la línea de la cubierta y la línea del horizonte del mar, para que vean las condiciones en las que normalmente pescamos. Bueno, aquí podemos apreciar cómo Migue comienza a abrir el pescado por el lomo. La idea es que esto lo haga una persona que tenga buena técnica para que la proteína salga lo más perfecta posible y se utilice al máximo de la carne del pescado. Ahí pueden ver que él está pegando el cuchillo bastante a la espina de osal del pescado para retirar la mayor cantidad de carne en el filete. Este chico no se aguantó y quiso darle muela de una vez al pescado. Bueno, la mejor manera de cortar el pescado para un ceviche es en cubos. Esto hace que la textura de la proteína se conserve incluso después de la marinada. Esta es la leche de tigre que preparamos previamente. Es una receta secreta que si la quieren saber, este video debe llegar a más de 10.000 reproducciones en 3 meses. El único ingrediente que les vamos a contar que tiene son las alcaparras pequeñas. Obviamente no podíamos venir a pescar sin traernos un ron, disfrutar de un buen ron en alta mar. Espectacular. El ron era la bebida de los piratas y de los marinos porque era muy económica en ese tiempo. Además porque decían que los prevenía de enfermedades como el escorbuto, la gripe y el estrés que vivían en el agua. También era usado como antiséptico cuando estas personas tenían heridas para limpiarlas y poder hacer procedimientos quirúrgicos en el bote. Entonces, bueno, aquí un roncito con los amigos. Bueno, terminamos de preparar nuestro ceviche agregando el resto de ingredientes como limón, pico de gallo hecho a base de pimentón, cebolla, cilantro, tomate y vinagre. Y más de nuestra leche de tigre preparada especialmente para esta ocasión. Ahora sí, lo que todos estábamos esperando, la comelona, un ceviche de dorado que 30 minutos antes estaba nadando por las aguas del Bajo de No Comis, que fue donde lo capturamos nosotros. Preparado por las manos del chef ejecutivo del muelle, Miguel Ángel Ramírez. Y no cabe duda que estas son el tipo de experiencias que enriquecen la vida. Poder disfrutar de un pescado, de un ceviche recién pescado, es algo único. Son recuerdos inmemorables para vivir con los amigos y con la familia. Durante esta pesca se engancharon varios atunes y unos magi-magi. El magi-magi también es conocido como el dorado. Este se encuentra normalmente en aguas tropicales, subtropicales y templadas en todos los océanos del mundo. Generalmente se encuentra en los primeros 100 pies de superficie entre el agua, aunque a veces sumergen hasta 1000 pies. Este tipo de pesca es una actividad muy divertida, aunque siempre involucra un alto grado de responsabilidad y atención, sobre todo destreza, ya que siempre hay un alto grado de peligro cuando estás en mar abierto, en un bote, cuando las líneas están tiradas y te caes al mar, puede ser bastante peligroso el oleaje y estar desconcentrado. Y una ola puede hacer un movimiento brusco en el bote y hacer que te salgas. Por eso siempre es bueno estar acompañado de personas que sepan hacer estas actividades, que ya las han venido realizando continuamente. Hay empresas en Cartagena que prestan este servicio de charter, como por ejemplo Coco Plum Boating. Generalmente es con ellos con los que siempre salimos a pescar. Si te gustan este tipo de contenidos, te invitamos a compartirlo con las personas que tú crees que les pueden interesar. Te invitamos a que te suscribas en nuestro canal de YouTube, le des like a la campanita y puedes mirar nuestras noticias en el link de la descripción que te dejamos en el SolWebTV. ¡Gracias!